¡Hola! Nosotros somos un grupo de jóvenes católicos encargados de la evangelización mediante la representación de la vida, la muerte y la resurrección Es un placer para nosotros invitarlos a nuestra segunda conferencia de prensa que se realizará el día lunes 18 de marzo a las 5 p.m. en el templo principal de Guadalupe presentando el 72º aniversario Jesús siempre jude porque a los jóvenes también nos mueve el amor de Dios ¡Nos esperamos para ser parte de esta repitación! ¡Nos esperamos!